Sin ti yo me muero y contigo me ahogo Solo unos instantes consigo estar bien Cuando te despido me siento tan solo Y al rato de verte ya no te quiero ver Sin ti no me llevo del río de la pata Me tiene ser ir a ser la amanecer Sin ti no me llevo del río de la pata La única forma que encontraré contigo He vivido toda mi vida e tanto te de menos La única forma que encontraré contigo He vivido toda mi vida echándote de menos La única forma que encontraré contigo He vivido toda mi vida echándote de menos La única forma que encontraré contigo He vivido toda mi vida echándote a faltar Sin ti yo me muero y contigo me ahogo Solo unos instantes consigo estar bien Cuando tú me miras se numblan mis ojos Y todo cuanto quieras yo lo sabré hacer Sin ti no me llevo del río de la pata Sin ti no me llevo del río de la pata Sin ti no me llevo del río de la pata Sin ti no me llevo del río de la pata Sin ti no me llevo del río de la pata Sin ti no me llevo del río de la pata Sin ti no me llevo del río de la pata Está tangeando la rumba, está tangeando la rumba La única forma que encontré de estar contigo he vivido toda mi vida echándote de menos Todos he vivido toda mi vida echándote de menos La única forma que encontré de estar contigo he vivido toda mi vida echándote de menos La única forma que encontré verdad contigo Es vivir toda mi vida echándote a faltar Vivir toda mi vida echándote a faltar